Mejores campeones para hacerse pentakills Vale, parece que a mucha gente le hace ilusión hacerse pentakills a las partidas y la verdad es que no los culpo porque mola muchísimo y digamos que ya son muchos los suscriptores que me han preguntado sobre qué campeones son los mejores para hacerse pentakills bajo mi opinión y bueno, pues he decidido hacer esta pequeña guía que quizás a más de uno le interese aunque eso sí, antes de comenzar deciros que evidentemente y seguramente haya más campeones con los que se pueda llegar a hacerse pentakills de manera fácil pero bueno, os comento con los que yo creo que es bastante fácil haceros esas pentas que tanto queréis, así que comencemos Maestro Yi Evidentemente, y como era de esperar, aquí tenemos a Maestro Yi un campeón cuya broma con él es la de aprieta Q y haces pentakills Sí que es verdad que es un campeón cuyas mecánicas son bastante sencillas y a la par perfectas si lo que quieres es llevar a cabo pentakills En parte debido a su daño verdadero la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento que tiene gracias a su R y encima el continuo y bajo enfriamiento de su Q en medio de una teamfight que la estás tirando de continuo Sin olvidar que su R le hace inmune a todo tipo de ralentización por lo que quieras que no, eso ayuda bastante es que las cosas como son Si tienes cuidado con el tema de los stuns y utilizas la Q cuando mejor te convenga créeme que es el campeón más fácil con el que hacerte pentakills al menos bajo mi opinión Tryndamere Vale, aquí tenemos a una gran máquina de matar Aunque Trynda es un campeón especializado y bastante roto a la hora de hacer splitpush y tirar todo tipo de infraestructuras pues como torretas, inhibidores y demás sí que es verdad que en medio de una teamfight puede llegar a hacerse más de una pentakill incluso en una misma partida le pasa como ahí y es que lo que posee este campeón es un daño crítico que se te va de las putas manos por lo que con unos cuantos ítems que lleves equipados creedme que las pentakill vienen solitas además de ese daño y críticos tan bestias que tiene el campeón no olvidemos que es un campeón que cuenta con un CC en área una E que termina teniendo poco CD y le concierne muchísima movilidad incluso para atravesar paredes y desde luego una R que le hace inmortal durante bastantes segundos tiempo de sobra para reventar a todo tipo de enemigos que se te crucen sin olvidar claro está que gracias a la Q se puede curar y la verdad es que se cura bastante por lo que digamos que es perfecto si lo que queréis es matar a 5 enemigos seguidos casi bien aquí tenemos a nuestro primer AP perfecto para hacer pentakills y todo se debe no solo al gran daño explosivo con el que cuenta sino que también por su ulti unas R que puede tirar cada 3 o 4 segundos incluso en lead game un poco antes y le confiere una movilidad sin precedentes no hay nadie que se mueva o escape mejor que este campeón con su R puede saltar incluso paredes y la propia habilidad no tarda en realizarse o sea digamos que no tiene ningún tipo casi de espera de la animación porque hay animaciones para japan con la que pues tarda un poco más en realizarse pero la verdad es que la R de Casadin es instantánea lo cual le dota de ser un personaje perfecto para entrar y salir de cualquier sitio casi sin problemas por lo que imaginaos lo que es tener CC pero poder entrar, dar de ostias y salir para volver a entrar de nuevo y así una y otra y otra vez sin olvidar que la R cuantas más acumulaciones más daño terminas haciendo así que os recomiendo a Casadin para haceros algunas que otras pentakills sin dejar de lado que Casadin es un campeón muy fácil de utilizar así que ya sabéis chicos Vayne vale, de todos los ADCs que hay en el juego sí que es verdad que hay otros muchos que pueden hacer bastante en una teamfight como por ejemplo una R de Miss Fortune pero bueno, he optado por elegir a Vayne y una de las principales razones es que se mantiene muy bien durante toda una teamfight pensad que además de hacer mucho daño y ser el principal counter de todo tanque que ya sabéis que los tanques en el meta actual están muy rotos es uno de los ADCs con más movilidad de todo el juego sin olvidar que también es capaz de hacerse invisible muchísimas veces en medio de una pelea imaginaos a alguien que hace tanto daño se hace invisible de continuo corre tantísimo y no deja de moverse con sus piruetas creo que como ADC tiene todas las bazas para hacerse pentakills aunque eso sí, a diferencia de los anteriores con Vayne se requiere algo más de manos si lo que quieres es hacerte pentakills eso sí que es verdad así que si queréis haceros pentakills con ella tenéis que practicar mucho con este campeón y saberlo utilizar muy muy bien Katarina no podíamos olvidarnos de esta campeona con la cual sé que más de uno y de una se habrá hecho unas cuantas pentakills con ella evidentemente y todo se debe en gran parte al daño y a la gran movilidad que tiene gracias al tema de sus cuchillas y los continuos saltos sin olvidar su daño en área también porque la verdad es que se nota muchísimo y digamos que es una campeona bastante complicada de usar de manera satisfactoria todo el mundo se cree que es fácil pero no, no lo es y menos si lo que quieres es sacarte alguna pentakill porque con ella hacerse triples o cuadra pues es fácil pero una pentakill le es un poco más complicado a ella ya que no solo es meterse, dar a unos botones de nada y ya está como maestro G por ejemplo con Katarina debes tener unas manos de la hostia y saberte mover demasiado bien en el momento perfecto y oportuno cuando tirar sus habilidades y cuando saltar hacia sus cuchillas pensad que es una campeona que sí, hace mucho daño pero no aguanta una mierda por eso mismo tienes que estar muy atento a demasiadas cosas y también has de saber cómo funcionan los campeones enemigos o al menos tener una leve idea de qué habilidades tienen y qué hacen con esas habilidades Irelia al principio tienes algo de dudas de si con Irelia es fácil sacarse pentakills o no pero la verdad es que si te pones a pensarlo y sabes jugar bien con su Q el tema de los saltos, la verdad es que es complicado que alguien se te escape para empezar ya de por sí es una campeona que aún habiendo sido nerfeada unos parches atrás cuenta con muchísimo daño y una velocidad de saltos increíble pero claro, siempre y cuando no la cagues lo malo que tiene esta campeona es que tienes que saber jugar muy bien con el tema de las marquitas para poder usar perfectamente los saltos de su Q sé que tiene muchas más mecánicas, claro está pero si lo que quieres es hacerte pentakills su principal habilidad es la Q que junto con un buen stun en área a varios enemigos a la vez y una buena ultimate que pilla más de tres enemigos dentro te darás cuenta del potencial que tiene esta campeona para llevar a cabo esas pentakills de las que os he hablado Pyke, aquí tenemos al mejor support para hacerse pentakills y si chicos un support que puede hacerse pentakills es extraño de cojones lo sé, pero es así también deciros que Pyke es un campeón que se puede jugar en myth es más, últimamente lo estoy viendo bastante en la línea de myth, también se puede jugar en top pero bueno, su rol principal es el de support pensar que además de la gran movilidad del campeón y el muchísimo cc que tiene le es muy fácil ayudar al equipo en una teamfight pero lo que lo hace un campeón perfecto para hacerse pentakills es el uso de su R una cruz que crea en el suelo con algo de alcance además y que puede usar una y otra vez siempre y cuando mate a un campeón enemigo ya solo con decir esto es normal que esté hecho para las pentakills lo más gracioso es que hasta el propio juego te deja una marquita en la barra de vida del enemigo que te indica cuando le queda la vida justa para lasgitearlo con tu ulti así que evidentemente Pyke debe de estar en esta guía sí o sí evidentemente tienes que saber lanzarla bien porque mucha gente la lanza mal y la putada es que el fallarla te jode el tema de la ulti así que se podría decir que no puedes fallarla ninguna de las 5 veces si es que lo que quieres es hacerte una pentakill por lo que la cosa pues se complica un poco Darius lo siento chicos pero aquí tenemos a uno de los campeones más odiados ahora mismo dentro del meta actual y es que si no todo el mundo casi todo el mundo le tiene muchísimo asco si pongo a Darius en este vídeo es porque además del robo de vida que tiene el cce y todas esas vainas cuenta con una R hecha al igual que la de Pyke y es que está hecho para reventar a los enemigos cuando están bajos de vida con un simple click de su R que no es difícil de usar la verdad porque es que es dar un click y muerde lo mejor es que si matas a un enemigo con tu R consigues el máximo de cargas de la pasiva con la que puedes aplicarlas con un simple básico a cualquier enemigo y así seguir tirando R's y R's que quitan bastante daño para matar y matar ni más ni menos pero al contrario que con Pyke el juego no te dice cuándo puedes y no puedes matar con la ulti por lo que deberás conocer un poco el daño que haces en ese momento de la partida pero bueno eres Darius así que ya de por si hace mucho daño Rise la verdad es que estuve dándole vueltas a la cabeza de si poner a Rise o de si no ponerle pero aquí está si pongo a Rise una de las razones es porque hace muchísimo daño pero gran parte del daño es en área para empezar y porque no deja de ser un campeón AP que spame habilidades de continuo debido al poco CD que este tiene pensar en un campeón AP que no deja de tirar habilidades de continuo en medio de una teamfight que tiene muchísimo CC y que gracias a una runa llamada irrupción de fase no deja de moverse en ningún momento vale se mueve muchísimo mientras tira las habilidades y ya no es solo eso sino que por el tipo de objetos que se le compran a Rise para ser AP y hacer tantísimo daño como el que hace también aguanta bastante por lo que se mantiene durante mucho tiempo en medio de una teamfight así que por eso lo pongo y claro no olvidemos el tema de su R la cual es perfecta por si alguien se te ha escapado con poca vida pues tiras la R y la alcanzas Riven al igual que me pasó con Rise dudaba en si poner a Riven dentro de este vídeo y la verdad es que casi todo campeón que tenga mucho daño daño en área y muchísima movilidad es un gran añadido a la hora de hacerse penda kills y por eso aquí tenemos a Riven una campeona que tiene 3 Qs con las que puede moverse de continuo luego tiene un stun en área y una E con la que también puedes estar moviéndote de continuo digamos que tiene por así decirlo 4 habilidades para moverse de continuo además tienen luego poco CD dentro de lo que cabe así que además de que no podemos olvidar su R una habilidad que la dota durante X tiempo de más daño e incluso de un lanzamiento de esa propia habilidad especial que puede dar a distancia y a varios enemigos a la vez la verdad es que escaparse de una Riven es bastante complicado y si la sabes usar bien alguna que otra pentakill puede llegar a caer aunque eso sí es algo más complicado sacarse una pentakill con ella que con otros campeones que antes he mencionado eso sí que es verdad Diana vale si pongo a esta campeona dentro de los campeones para hacerse pentakills una de las razones al igual que pasaba con Irelia es que le es muy fácil estar saltando de continuo eso sí siempre y cuando apliques bien las marcas al enemigo claro está y seamos sinceros en el meta actual está rotísima y tiene muchísimo daño tanto en el 1 contra 1 como en el 1 contra varios a la vez vale tiene mucho daño tiene mucho daño en área tiene mucho CC y tiene mucha movilidad así que digamos que que más queréis tíos es una campeona perfecta para llegar a hacerse pentakills a mansalda y hasta aquí la guía vale os he comentado 11 campeones los cuales son perfectos para hacerse pentakills sé que hay muchos otros campeones campeones con muchos saltos y mucha movilidad como pueden ser Rengar puede ser Talon o Kha'Zix o campeones AP con poco CD y muy buena movilidad además de mucho daño como Cassiopeia o Leblanc y etc 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 pero las cosas como son hay muchos campeones de los que seguramente estéis pensando por qué no ha puesto a este campeón en concreto pensad fríamente y es que muchos de esos campeones están más bien hechos para deletear a uno o a dos campeones o a tres como mucho pero no como para hacerse pentakills y eso le suele pasar a muchos asesinos del juego también deciros que claro está que puedes llegar a hacerte pentakills con casi cualquier campeón pero en comparación con los que he citado anteriormente pues digamos que es un poquillo más complicado llevarlo a cabo así que bueno hasta aquí mi conclusión final espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que me lo he pasado bastante bien haciéndolo y sé que a lo mejor se me ha escapado algún personaje y pues eso a lo mejor hay algún personaje que no he nombrado pero ahora os pregunto a vosotros qué otro campeón habréis puesto en la guía y el porqué de que lo pongáis vale dejádmelo en los comentarios por favor que la verdad es que me encantaría saber vuestra opinión al respecto y pues nada más chicos como siempre os digo agradezco de corazón los likes y que compartáis el vídeo con vuestros conocidos y jugadores del LoL y tenéis en la descripción los pasos para conseguir un regalo de gratis mi canal de Twitch mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram mi canal de Discord y mi grupo de WhatsApp así que nada más todo un placer y hasta el siguiente